¿Qué es la cámara de mi padre? Fotografiando a los amigos, la vida diaria y la familia. En el revelado de los carretes no tenía demasiada precisión y las copias solían salir algo grises. Pero yo estaba muy contenta, muy orgullosa de mis logros. Y muchos años después sigo aprendiendo y descubriéndome. Soy conceptualmente clásica y mi forma de mirar es clásica. Me gustó lo que leí en una ocasión de Horacio Coppola, fotógrafo argentino. Él hablaba de crear una unidad visual. Eso es lo que hago al mirar por el visor. Observar las líneas, los posibles objetos en el encuadre que no aportan nada a la escena que quiero construir. La profundidad de campo, que me interesa resaltar. Siempre me ha gustado fotografiar la ciudad, calles y rincones. Pero ahora es cuando he tenido la necesidad de incluir el elemento humano. Estoy reconociéndome en mis fotografías. Lo cual implica que empiezo a fortalecer mi voz y mi acento. Al ser la cámara mi herramienta expresiva, disfruto enormemente fotografiando la vida a mi alrededor. Como esta, viene y se va, fijando los recuerdos. La acción de fotografiar es algo muy personal, como sucede en cualquier otra expresión artística. Se trata de extraer en un cuadradito o rectángulo la vida que estás deteniendo o inmortalizando al paso del tiempo. Con esta forma de fotografiar, o sea, al crear la escena sobre la marcha, aparece cierta dificultad para construir unidades visuales únicas. Pero continúo en la lucha de fotografiar la vida que me rodea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!